Hemos tenido un nuevo video para mi canal y mi hermano Este subió ahora A no se cuanto Es Mira mi abuelo Mi abuelo Perfecto Y les quiero comentar Si todos te voy a estar en medio lote Esta partida por ti, mira Eres el orante Mira, perfecto Siempre quise hacer eso, chitos Y hoy lo voy a hacer Este es mi sueño por hacerlo Mira Pero esta vez No me sé en el lado Tres Dos Uno ¡Va! ¡Oh! Ahora Con la otra mano A la una A las dos Y a las tres ¡Oh! 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 La vida de youtuber Es un poto Parece un angelito Aquí ¡Sí! Ahí se nota bien Ahí se nota mal Ahí se nota bien ¡Sí! Espero Te el video Te haga gustado Ta Si es así Le dale a mi un like Y suscríbete Activa la campanita Comparte Comparte También este Comparte Comenta Y Vamos en el próximo video A la una A dos A la tres ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Chau! ¡Oh! Voy a ver Te más ¡Oh! 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 Gracias.